Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión Con ardiente fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardiente fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Es preciso cubrir con un velo del pasado el calvario y la cruz Y que adorne el azul de tus cielos de concordia la espléndida luz El progreso acaricia tus lares al compás de sublime canción Ves rugir a tus pies ambos mares que da rumbo a tu noble misión Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión Con ardiente fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardiente fulgores de gloria se ilumina la nueva nación En tu suelo cubierto de flores a los besos de tibio terral Terminaron guerreros fragores solo reina el amor fraternal Adelante la pica y la pala al trabajo sin más dilación Y seremos así presigada este mundo feraz de Colón Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión Con ardiente fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardiente fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardiente fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Con ardiente fulgores de gloria se ilumina la nueva nación qué emoción, aquí espectacular eso que se ha dado qué bandera Miguel, qué bandera más bonita, la más grande, la más bella la de Panamá hombre voy a decir que se quiera en este momento porque realmente, realmente aún se merece a la piel de poder encontrar las palabras adecuadas vamos por aquí aquí en Panamá, de verdad para encontrar las palabras adecuadas Penguedo de verdad con este instante cómo sale Panamá Calderón en la meta con la camisa número 12 Figueroa Cobar es 4, Rodríguez Gómez es 6 Armando Cúper es 11